Amaga con no ir a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel dijo que si hay exclusiones de países en la próxima cumbre a celebrarse en Estados Unidos, no asistirá como protesta e invitará una representación en su lugar. El presidente López Obrador aseguró que no son tiempos de confrontación sino para hermanarnos, y aunque los países tengan diferencias, éstas se pueden resolver por medio del diálogo y escuchando a las dos partes. Descartó que esta decisión impacte de manera negativa en la relación con Estados Unidos ni con el presidente de esta nación, Joe Biden.